Música Hola amigos, hoy vamos a aprender a preparar un desodorante en gel para ponerlo en un frasquito de estos de Rolón. Este es un frasquito que yo tenía de un desodorante de hace algún tiempo y lo había guardado. Así que hoy me va a servir para poner mi gel, mi desodorante en gel. Los ingredientes que vamos a utilizar son ingredientes que en general son fáciles de conseguir. Vamos a utilizar el gel de aloe vera, lo pueden sacar en el momento. Como les dejo al final un link donde aprendan cómo sacarlo si tienen la planta. O puede ser gel del que venden envasado, pero vean que sea totalmente natural, que no lleve alcohol ni productos químicos. Vamos a utilizar un poco de limón. No se preocupen que el limón no les va a hacer ningún daño. Además es un antiséptico. Y como la cantidad es poca, pues no hay problema más así grave de fotosensibilización. Porque tampoco vamos a andar con el brazo así, dándonos el sol en la axila. Así que no hay problema. Y bueno, bicarbonato. Y si quieren, si prefieren, en lugar de bicarbonato pueden utilizar polvo de alumbre. O sea, de la piedra de alumbre. Así que son opciones que ustedes tienen. Así que vamos a ver cómo preparamos nuestro desodorante en rolón. Aquí tengo listos todos los ingredientes. Primero lo que vamos a hacer es poner las dos cucharaditas de bicarbonato. Yo ya las tengo aquí medidas. Pongo el bicarbonato y le voy a agregar la cucharadita de zumo de limón. O pueden utilizar también vinagre de manzana. Esto va a ser espuma. Pero esto va a ayudar a que se disuelva bien el bicarbonato. Lo vamos a dejar un ratito reposando antes de agregar los demás ingredientes. Bueno, después de haber esperado un rato, lo he mezclado bien. Y esto ya me ha quedado casi como una pastita. Entonces voy a agregar la cucharada de infusión de salvia. Ustedes pueden utilizar agua de lavanda, que tiene propiedades desodorantes. O hay otras infusiones también que pueden utilizar. La salvia, la ventaja que tiene, que es, ayuda a evitar un poco la sudoración. Bueno, esto nos sigue haciendo más espuma. Vamos a dejar reposar un ratito. Lo he hecho bastante. Vamos a echar el gel de aloe vera. El mío se ha puesto un colorcito así, porque hace dos días que lo había sacado y lo había dejado en la nevera. Echamos las dos cucharadas. Y volvemos a mezclar. Ahora voy a usar esto, para mezclar mejor. Esto nos va a quedar así como algo baboso por el gel. Una vez hemos mezclado bien, vamos a agregar la cucharadita de glicerina. Si ustedes no tienen la glicerina, pues no es importante. Esto es solamente para suavizar un poco la piel. Hay personas a veces que el bicarbonato también le da irritación. Pero creo que esta mezcla va mejor. Por el gel del aloe vera, que es cicatrizante. Bueno, como todas las pieles reaccionan de una manera diferente, pues todo es probar. Por el limón no tengan ningún reparo en ponerlo. O como digo, pueden usar vinagre de manzana si tienen miedo. Porque el limón es fotosensibilizante, pero como lo vamos a poner en las axilas, pues allí no nos da el sol. Así que no creo que haya ningún problema en ese sentido. Cuando tenemos bien mezclado, vamos a agregar aceite esencial de su preferencia. Yo voy a poner aceite de lavanda. Vamos a poner 10 gotitas. O si quieren mezclar diferentes aromas, pueden poner 5 gotas o 3 gotas de cada uno. Así que así le dan ustedes el aroma que más les guste. Pueden usar y lan y lan. Y ahora que hemos agregado, todos volvemos a mezclar bien. Una vez que nuestra mezcla está lista, la echamos en el frasquito. Y tenemos listo nuestro desodorante. Cada vez que lo usen, agítelo un poco y ya pues lo pueden aplicar. Así que me cuentan cómo les va con este desodorante. Un beso y hasta la próxima. Un beso y hasta la próxima. Un beso y hasta la próxima. Un beso y hasta la próxima.